Mujeres en Acción exponen en el Museo de Artesanías de Corrientes. Conversamos con una de las artesanas, primera parte del material. Esto surge, esta es nuestra segunda muestra. El año pasado, somos un grupo de cuatro artesanas, que el año pasado, por distintas maneras, nos fuimos encontrando, damos clases, talleres, dictamos acá en el Museo de Artesanías, y surgió, surgió ahí en el aire una, con una técnica, dijimos, bueno, vamos a fusionar algo que salga entre las cuatro, que ya habíamos hecho exposiciones en este salón independientemente, cada una. Después dijimos, no, pero algo lindo, algo que sea que nos identifique, que sea mujeres, que es lo que queremos apoyar. Y bueno, y así, y salió tirando nombres, bueno, Mujeres en Acción, porque estamos en acción, porque queremos imponer nuestra, lo que sabemos. Tu estilo, tu especialidad, ¿cuál es? Lo mío es crochet, dos agujas también, pero crochet, que es la moda, que ahora es todo, y tenés todo tipo de indumentaria que podés hacer. Transmito la técnica, enseño, y bueno, prendas, por ejemplo, como esta, que es, en crochet podés hacer todo, ponchos, chalecos, pullovers, querés, este, gorros, boinas, bufandas, lo que te imagines. Parece muy difícil, ¿es así? No es difícil, no es difícil, y más con ganas, y enseñando con el amor que le ponemos todas, se puede. Este ponchito que está a tu derecha tiene una historia muy especial. Muy especial, muy especial. Mira, empezando por el material, que fue, me emociona, porque me lo donó la persona que me abrió las puertas de este museo, que me dio la posibilidad, que es Marita Macera, la directora, ella me proporcionó el material generosamente, y yo, este, me inspiré, me gustó, me enamoré de mi diseño, y lo presenté, este, participó en Arandupó, en Empedrado, que fue también mi primer año de feria en Arandupó, y bueno, y acá está, tiene toda su historia y es mi inspiración. Le pusimos un nombre y le puse inspiración. Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿qué días estás acá en el Museo de Artesanías impartiendo clases? Damos clases, yo las mías, por ejemplo, las doy de lunes a viernes, lunes, martes y miércoles, por la mañana, de 9 a 11, lunes, martes y viernes, por la tarde, de 14 a 16. Felicitaciones, Mirta. Muchísimas gracias, Rosana, gracias.